¿Qué opinan los investigadores después de participar en el proyecto PERFORM? ¿Qué te motivó a participar en el proyecto PERFORM? Siempre me ha gustado la comunicación científica, la interacción con los chavales, porque también hice yo prácticas durante mi doctorado, y lo vi como una oportunidad de juntarlo todo y de seguir aprendiendo, y me motivé. Estaba interesada en ver lo que estaba pasando en la ciencia en las escuelas, y qué métodos de enseñanza se usaban, y pensé que sería una manera interesante y divertida de ver lo que estaba pasando. Lo que más me motivó a mí personalmente fue la posibilidad de llegar a las escuelas y hablar de mi tema, que es lo que me interesa, a las escuelas con alumnos de todo tipo, y eso realmente fue una oportunidad increíble. ¿Qué has aprendido en el proyecto PERFORM? Los niños fueron genial, así que creo que tengo una actitud positiva ahora para los 16, 15 años, que tal vez estaba un poco incertidumbre de cómo iba a ser, y creo que he aprendido algunas nuevas técnicas de enseñanza, más activas, participantes de enseñanza. que puedes al final conectar, aunque sean mundos muy diferentes, pues que todavía esto es posible. Una cosa que he aprendido muy interesante es cómo hablar de ciencia sin hablar de ciencia, es decir, a meter todos esos temas científicos que son muy importantes en un monólogo humorístico, que los críos pueden interactuar muy bien. Ellos se lo aprenden muy bien y ves cómo interactúan y es realmente muy entretenido. ¿Qué te ha parecido colaborar con estudiantes de secundaria en la creación de actividades dramatizadas? Primero creía que sería muy complicado realmente acabar con un monólogo y que los chicos y las chicas lo hicieran, pero realmente durante las distintas fases del proyecto he visto cómo eso se consolidaba como algo real y cómo los críos empezaban a interactuar mucho con los investigadores y las investigadoras y realmente ha sido muy bonito ver todo el proceso de creación. Pues la verdad es que ha sido muy enriquecedor. He aprendido mucho de ellos, creo que incluso he aprendido más yo que ellos de mí. Y lo volvería a repetir sin duda. Yo destacaría mucho el nivel de participación de ellos, no me esperaba que fuera tan positivo. De hecho esperaba con un poco la reticencia de unos científicos como algo así y tal. Y la verdad es que estoy muy contenta con toda la experiencia que he vivido y tengo las emociones que me han transmitido muy positivas. ¿Qué te ha sorprendido de la metodología educativa utilizada en el proyecto PERFORMA? Me ha sorprendido mucho el tema de cómo las artes escénicas se involucran en ciencia porque es algo que yo no tenía ninguna experiencia en hacer este tipo de proceso artístico y de creación. Y me ha gustado mucho el tema que era súper dinámico, que nos lo pasábamos muy bien, que pasaba el tiempo que no te dabas cuenta. Me ha gustado mucho la participación física, particularmente los warm-upes, porque creo que los niños se motivaron mucho. Y también, ellos interactaban más con ellos después de estas actividades. Y los líderes, los operadores científicos, eran muy energéticos y entusiásticos. Y creo que su energía fue transmitida a los niños. Así que fue un tipo de dar y dar y dar. Y eso fue muy bonito. ¿Por qué recomendarías a otros investigadores participar en proyectos de divulgación, como el proyecto PERFORMA? Tenemos que empezar a expandir lo que al final siempre se queda en el cajón de las universidades, ¿no? Y el segundo, porque al final es más práctico y fácil de lo que nos pensamos. Yo creo que es algo que todos tenemos que pasar, ¿no? Por ese proceso de hablar con la gente, de hablar con los alumnos, de explicar qué es lo que estamos haciendo. Y es un proceso que enriquece mucho a nivel personal, tanto a nivel personal como a nivel de la investigación que estás haciendo. Y creo que es bueno que pensar en la investigación de la investigación. Desde la perspectiva de cómo alguien en el público general, y en este caso, un adolescente, puede poder verlo. Porque nosotros tendemos a vivir en nuestros pequeños pequeños pequeños, nuestros pequeños 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 pequeños. Y creo que es bueno que los científicos puedan comunicar con otros, a todos diferentes niveles.